En contraste informativos El Poder Judicial está otra vez en el centro del debate. Hoy se habla de una reforma a fondo. Incluso se menciona que es necesaria una cirugía mayor. Es el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Me acompaña Alfonso Partida Caballero, Fernando Espinosa de los Monteros y José Antonio Pérez Gil para abordar este importante tema. ¿Cirugía mayor para el Poder Judicial? ¡Gracias!